Quiero expresarles mi gratitud y mi profundo reconocimiento a cada uno de ustedes por haber compartido junto a nosotros cada momento de alegría, de amistad y de gratos recuerdos a nuestros amigos del campo y la ciudad con quienes disfrutamos espacios vivenciales y a ti que a través de la radio, la televisión y las redes sociales has compartido junto a nosotros mensajes de emprendimiento, el mismo que nos ha servido de profunda motivación tanto para mí y para el equipo que me acompaña desde Abre Caminos y en la producción del programa En la Mira del Éxito. Saber que tú eres el soporte de la teleaudiencia nos compromete a seguir con el mismo propósito, a contribuir en tu desarrollo personal, porque eso es lo que necesita nuestra sociedad de gente emprendedora como tú. En esta Navidad te ofrecemos muchos abrazos, además del perdón y la reconciliación y que en este año nuevo renazca en tu ser la firme convicción de asumir retos y que puedas convertir en realidad tus sueños más acariciados, aunando siempre los hombros para ser una sociedad más justa y más solidaria. En esta Navidad, en la tierra y en el mar.